Uno de los equipos que más han llamado la atención en los últimos años por su poderío económico es el Paris Saint-Germain, siendo uno de los equipos más ricos que tiene el fútbol. La historia del PSG es un tanto atípica, ya que es un equipo que no nació grande como otros. Sin embargo, las inversiones que ha realizado a lo largo de su historia, principalmente en los últimos 10 años, le han creado una calidad de campeón. Hablando especialmente de la última década, ¿por qué el PSG tiene tanto dinero? Conoceremos la historia detrás del ascenso del club parisino, el cual, con base a billetazos, se ha podido proclamar como uno de los equipos más importantes a nivel mundial, al grado de poder contratar figuras de alto calibre para el club, siendo el último ejemplo la llegada del crack argentino Lionel Messi. El club parisino fue fundado el 12 de agosto de 1970, producto de una fusión del Paris Football Club y el States Saint-Germain. Antes de la inversión catarí en 2011, el Paris Saint-Germain únicamente había ganado dos Ligue 1, ocho Copas de Francia, dos Supercopas de Francia y tres Copas de la Liga, siendo un equipo que estaba diseñado para ser grande, sin embargo, los resultados no lo acompañaban siempre al ganar títulos de manera intermitente. A pesar de tener fichajes de envergadura en su historia, como George Weah, Ronaldinho, Baldo, Ray y Ricardo Gómez, entre otros, la plantilla del PSG no conformaba un equipo ganador como se tenía estipulado, coqueteando varias veces con el descenso. El gran cambio llegó cuando Qatar Investment et Oridi, los encargados de gestionar los superávits generados por la industria del petróleo y gasto natural en aquel país, compró el 70% de las acciones del cuadro francés en 2011 a Colony Capital, con el objetivo primordial de ganar la UEFA Champions League y hacer que el PSG fuera uno de los equipos más importantes del mundo. En 2013 compraron el 30% restante, por lo que podrían hacer lo que quisieran con el equipo, viéndose reflejados en la calidad de los fichajes, haciendo que el PSG empezara a ser importante en el mundo futbolístico. Después de la compra, Nasser Aikilaifi, presidente del equipo, se ha encargado de conformar un equipo con fichajes de altura de Diego Silva, Diego Lugano, Javier Pastore, David Beckham, Ezequiel Lavesi, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé o Neymar Jr., logrando estar en la élite francesa. Sin embargo, la gran asignatura pendiente es conseguir la UEFA Champions League, con la cual no ha podido en 10 años de inversión Qataré. Para la temporada 2021-2022, el equipo parisino ha tenido fichajes de una gran repercusión mediática y deportiva sin gastar un solo centavo por ellos. Adquisiciones como la de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Jorginho Wijnaldum y Lionel Messi. Habla de la inteligencia que está teniendo el club. Otra ventaja que tiene el equipo parisino, es que la FIFA y la UEFA no pueden multarlo por el fair play financiero, ya que Francia, como favor a Qatar, por organizar la Copa del Mundo de 2022, no interpondrá sanciones hasta el año 2023, por lo que la burbuja podría estallar después. Pero mientras tanto, el PSG tiene toda la libertad del mundo para fichar a quien desee.